Se encontraron más de 1.600 dosis de LSD, pastillas de éxtasis, ketamina, también popper, toda clase de estupefacientes. Es decir, todas drogas sintéticas. Sí, sintéticas, bueno, algo de marihuana, cocaína también, pero básicamente sintética que era a lo que se dedicaba esta banda. Bueno, en realidad eran distintos grupos que comercializaban y, bueno, lo más, digamos, novedoso, más allá de la comercialización y la cantidad de pastillas, es que un grupo de ellos había desarrollado un reactivo para que los consumidores prueben en las fiestas si las pastillas que compraban eran buenas o malas. Buenas, entre comillas, ¿no es cierto? Es decir, un testeo de calidad. Es un testeo de calidad. Esto aparentemente lo habrían desarrollado después de la fiesta de Cava, donde fallecieron algunos que consumieron este tipo de droga de diseño. La característica era que eran chicos, que algunos eran di yo, que estaban en estas fiestas, tenían además una vida normal. Ellos no fabricaban las pastillas, sino las comercializaban, pero sí habrían desarrollado este producto.